hoy quiero jugar con el nuevo bot de chess.com ya no sé dónde está la gatita mitens mitens ha desaparecido pero hay unas nuevas inteligencias artificiales gpt chip y pal 9000 skyweb y el agente secreto del ajedrez el agente secreto del ajedrez que va a ser contra el que voy a jugar directamente voy a jugar una partida voy a jugar una partida dice as you can see we have had our eyes on you for some time now me han tenido el ojo puesto encima desde hace tiempo it seems that you have been playing two openings one of these openings has a future and one of them does not juego dos aperturas una tiene futuro y otra no pero mirad como me trolea el agente secreto o como me provoca me juega esta le voy a jugar caballo f3 que a lo mejor le molesta p5 pues creo que este es un buen momento para jugar c4 y pasar a una chigorín pasamos la partida a una chigorín incluso se me ocurre bueno me juegan ahí está incluso se me ocurre que podría pasar la partida a una catalana esto es más raro porque este dejármelo comer ahí con el caballo en c3 y todo esto no sé voy a jugar con el alfil por e3 no sé cómo de bueno o de malo puede ser esto creo que voy a porque puedo llevar una torre a c1 o la dama a c2 elijo la dama a c2 porque a lo mejor quiero tener la torre en d1 no quiero limitar esto es un poco raro me están ahí provocando que jugada me acaban de hacer y me van a hacer ahí un h 4 pero o sea me están jugando súper agresivo tengo que hacer esto me van a comer aquí pero voy a quitarlo no me han comido no me han comido ahí yo creo que debería abrir y voy a venir aquí a ver qué pasa hacer un g3 o qué ahora sí me van a hacer un g3 ahora sí me quieren hacer un g3 tengo mucho miedo aquí no amenazan creo que la amenaza sólo es g3 no claro sólo g3 sólo sólo g3 vamos como si si fuera poco y si hago alfil de 3 y a g3 hago alfil por un mesecito más maestro gracias diego bueno aquí no tengo otra que o podría comer aquí pero bueno voy a tener y esta creo que es casi única y ahora intentar aquí sobrevivir voy a jugar que claro si cambia es que tengo que cambiar en d5 es que tengo que cambiar en d5 y ahora hago alfil por o no hago alfil por qué miedo tengo eh vienen a por este vienen a que no me enroque directamente a que no me enroque bueno yo estaba amenazando a dama g6 o sea que esa jugada tiene su lógica como estoy aquí igual no he acabado tan mal tengo dama e4 que me parece interesante para no perder este todavía y poder venir a f4 a por este f4 y ataco aquí no traje enrocar largo a que no puedo enrocar largo que está la dama está la dama impidiendo bueno vamos a pararnos como vamos a hacer aquí una pequeña recapitulación de lo que tenemos yo creo que yo creo que yo no me siento mal o sea tengo un peón de más y el de h2 yo creo que jugando con juego correcto imagino que debería caer mi principal problema es el rey porque no puedo enrocar largo porque corto no voy a poder nunca y porque largo quizás si pueda pero quizás esa es la clave enrocar largo ya o sea que no puedo bueno entonces que hago o sea puedo enrocarme largo haciendo alfil f3 dama por e5 y enroque largo y le amenazo torre d5 por ejemplo en esa posición y puedo hacer g3 para torre por h2 yo creo que yo creo que eso está bien lo que pasa es que claro es muy jugoso tener el alfil en esta diagonal en la misma diagonal que el rey enemigo sobre todo porque tengo ahí una entrada con dama g6 aprovechando la clavada en muchos casos pero yo voy a optar por la seguridad de mi rey y voy a jugar alfil f3 y me voy a enrocar largo o alfil f5 pues haré e4 vale mejor hacer 6 para torre d5 que era una que era una amenaza como estábamos comentando y yo no sé si jugar torre d4 que me parece para torre h4 lo que pasa es que él tiene e4 siempre pero igual torre d4 y si alfil f5 alfil e4 voy a hacer esta claro alfil e4 estoy viendo que hay c5 o sea no me he equivocado aquí un poquito no tengo e4 ni tengo alfil e4 alfil e4 hay c5 o no hay c5 c5 a ver una línea interesante alfil e4 c5 torre d5 alfil por e4 torre por e5 oye igual vale alfil e4 c5 es la que me molesta torre d5 toco dama si dama por e4 hay caballo por e4 o puede ser que alfil e4 me hagan alfil por c3 esa sería la gran molestia esa sería la gran molestia alfil e4 alfil por c3 ah pero tengo dama por c3 ah no no tengo dama por c3 alguna cosilla creo que ahí no estoy cien por cien perdido pero tengo muchas dudas porque estoy jugando aquí con el agente secreto y el agente secreto oye no va a tener piedad al más mínimo error por mi parte entonces alfil e4 me molesta alfil por c3 y si b por c3 c5 y ya a lo mejor tengo ahí f4 es que no sé si f4 sirve para algo ahí alfil e4 alfil por c3 b por c3 c5 y si alfil por c3 si alfil e4 alfil por c3 dama por c3 ahí alfil por e4 y ahí no tengo ninguna alfil e4 alfil por c3 dama por c3 alfil e4 alfil por c3 dama por c3 alfil por e4 bueno yo había pensado en una línea pero es que no no parece muy difícil que funcione ¿no? es verdad que en un momento he pensado alfil e4 alfil por c3 dama por c3 alfil por e4 f3 y no puede quitar el alfil porque hay un torre g4 jaque y pierde la dama pero ahí me hacen por ejemplo f5 y tengo que hacer f por e4 y f por e4 y no no me creo esa posición entonces voy a tener que hacer otra por aquí dama a4 puede ser interesante pero me voy a decidir por dama d2 me voy a decidir por esta vienes ahí a a molestar y esa molesta bastante en realidad que tal si hago g4 con idea de alfil por peón por porque no sé que gano g4 la verdad es que si me voy de la columna me están haciendo torre de 8 o sea ha sido muy buena alfil c5 muy buena alfil c5 por su parte eh puedo hacer aquí un g4 pero es que eso no me quitan el alfil y ya está bueno me lo llevan aquí pues tengo que hacer esta es que no tengo muchas por ahora si viene aquí pues bueno esto me da un poco de vidilla eh esto me da un poco de vidilla no sé cuánta en realidad quiere comer ese ¿no? y yo este entonces yo tendría que mover este alfil y jugar f4 pero bueno voy a hacer alfil e2 voy a hacer alfil e2 de momento alfil d5 tengo f4 ¿no? f4 y dama h8 f4 f4 y esto puede estar mal entonces ¿no? torre por d5 quizá y f4 y me como a que está calificando la calidad no ahí debo estar perdido igual ya estoy perdido aquí se me ocurre también el 4 es que f3 voy a tener que hacer f3 pero es jugar a c y a ver si puedo ¿qué pasa si hago? dama h6 alfil por y torre por y me da más g7 y ya está ¿no? y no pasa nada voy a ir hasta ahí a ver qué ocurre bueno aquí solo tengo esta me he dejado ahí me he dejado el truco ¿no? me he dejado el truco a ver o aquí a ver si me hace tabla ¿no? no ha habido suerte ¿no? no ha habido suerte si hago dama h4 ¿qué pasa? nada 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 oye a lo mejor esto significa que me va a hacer tabla ¿eh? oye 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 no me dice nada el agente ladies and gentlemen acabo de hacerle tablas gracias al nuevo bot de chess.com el agente secreto de 2700 de ELO no ha visto nada mejor que repetir wow